Prepárate a escuchar las mejores en la mezcla con DJ Tavo Prepárate a escuchar las mejores en la mezcla con DJ Tavo Prepárate a escuchar las mejores en la mezcla con DJ Tavo Prepárate a escuchar las mejores en la mezcla con DJ Tavo Prepárate a escuchar las mejores en la mezcla con DJ Tavo Prepárate a escuchar las mejores en la mezcla con DJ Tavo Si tu te vuelves loca por mi, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres y que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en los otros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas salgan Pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando Por ti sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres pero me amas a mí Si tú te lo escuchas por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres y que me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que podrá pasar el tiempo Que siempre voy a estar en tu mente Que siempre tus sentimientos te llevarán a donde estoy Eso está claro Tan claro Aunque a mí me pasa igual Esto es la fórmula Ya me pinta, me merece el DJ Que ponga la música que activa a la gente Un día al DJ Que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Niña que sube la musiqueta buena Se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen Oh Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y ya le aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Se acabó la espera Aquí llegó tu rufián mami El de los tiques es el millonario Yo te busco de noche Esa capa sale en el coche Te quito el broche Ven y hagamos un derroche Pero aprovecha el chance Yo no tengo que descansar Yo no voy a parar mami La vida hagamos un romance Soy lo que necesito y lo más que desea No déjame andar conmigo Pa' que todos te vean Sígueme que mi no sé lo que quiere Que yo estaré aquí nuevamente Comiéndote a besos Suélame conmigo Suélame perdido Suélame del amanecer Comiéndote a besos Y ya le aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y ya le aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Yo sé que te encanta así Hasta que se rompa el suelo Así que me bailando así Suelta como gata en celo Yo sé que te encanta así Hasta que se rompa el suelo Así que me bailando así Yo sé que te quería un sueño Tenerla de nuevo En mi habitación Y yo Yo sé que yo no juego Pensando en tu cuerpo Es una obsesión Y yo Me matan las ganas Y yo Yo sé que te quería un sueño Y yo Te he enamorado de ti Te necesito aquí Te compartiste mi adicción Y mi calma es la obsesión Que me matan las ganas Que me matan las ganas Y me levantan las ganas No te quieren conmigo Si tu supieras que yo También tengo lo mío Por fin a riqui y con mi llama, mi celi Y así le es así, bien Machiavelli No te sorprendas, sé que como piña mis prendas No sé lo que piensas de mí, pero sé que canta tu atención, mami No busques más, sígueme, mírame bien No te quieren conmigo Si tu supieras que yo También tengo lo mío No te quieren conmigo Si tu supieras que yo También tengo lo mío No te quieren conmigo Hola, me va, como tú te amas, te amas Dime tu trago mami, a lo que tú te motivas Y perrear con tu amiga, es que andas soltera Suelta y esta bella hoy, yo señalo que tú quieres más Con ese traje corto, yo no me comporto Es que tú tienes algo mami, que me guste a mí ¿Qué será? No sé qué es, lo único que importa es que No pierdas más tiempo, aprovechalo Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo No pierdas más tiempo, aprovechalo Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo Hola, me va, como tú te amas, te amas Hola, me va, como tú te amas, te amas Visita www.djtavo.com Ya me va a vender Tú quieres conocerme y yo conocerte Ya me va a vender Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy 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 Estoy haciendo lo que la hacía ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía estoy mujer, no quiero más pelea. Aprovechala, aprovechala. Yo voy a ese boom, boom, pa' que se atroja la competencia, pa' que se atroja la competencia. Yo sé boom, boom, quiero vencer la existencia, vamos a la demencia y darte el boom. Yo sé boom, 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 hasta que salga el sol, hasta que te monga un sudor, doctor. Te vale un tonto, eres la que me quiero llevar, la que yo quiero ser un sí. I am your DJ. Eh, 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 eh. Aprovechalo. Eh, 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 aprovecha más. Eh, 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 estoy suelto. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh ¡Vamos allá! ¿Cuántos quieren que siga el show? ¿Cuántos quieren más reggaeton? Los que están activados, que se escuche ¡Qué pago! ¡Vamos a seguir con el show esta noche! ¡Aquí está el Abayal del Chiquiri! ¡Tego Calderón! Estoy quieto, esperando y ahí estoy cano Y toco un mal de Dios sano Pues cano, ya se puede contactar O no pano, su boca tumba acabado Dime cómo te gusta, perderá como quiera Soy el mejor en la reunidera El Abayal que los tiene botando sangre ¿Qué tú quieres que yo haga? Así ellos se lamben, así son las cosas Lírica mala mañosa Meligosa y super maliciosa Del agua masa libre al odio Que aquí nadie sabe lo que pago Él se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pibabajo que la última la pague Que no venía mencionarte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Tírame pa'lante Calle porque no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que cupido No volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh-oh, uh-oh, uh-oh Hablando de amar Uh-oh, uh-oh, uh-oh Hablando de amar Tienes que ver mi suerte Y aún no lo descifro Reventirás mis sentidos Otros amores del pasado Me han dejado de vertical Dime que a los ojos he contido Le temo a que tu cupido Me venda en un sueño Y falle de nuevo A ti hoy estés conmigo Y mañana con tu dueña Y me vuelve a pasar de muero Uh-oh, uh-oh, uh-oh Me gustas pero tengo miedo Fallar en el amor Uh-oh, uh-oh, uh-oh Me gustas pero tengo miedo Fallar en el amor Tu cupido no le creo Pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Y pues algo ha sido duro Pero pa' siempre seguro Que princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Lejos de ti no sale de mi cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te dejo de pensar En mi mente tú estás Por la noche yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar Como puedes notar Y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla El deseo me estalla Solo cuando escucho tu voz Lo nervioso al hablar Me ganan la batalla Cuando estás al teléfono Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor No, 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 no Cuando estés sola llama, llama Y yo llego a tu cama Hacerte cosas ricas Tan con la mañana Yo voy con mi pana, te invito a tu hermana Combinación perfecta pa' matarla Yo ya le tengo al punto, por eso es que pregunto ¿Qué estamos esperando pa' resolver el asunto? Todos nos vamos pa' Jamaica y ya cuando estemos juntos Le damos aquí un pitón, no hay que vivir pero juntos Yo te juro que no quería, pero por dentro sentía Que si no besaba esa boquita me moriría Desde hace mucho tiempo era mi fantasía Por ti me paso un Facebook de noche y de día Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y hacerte el amor Y hacerte el amor Ya por serio cuando te digo que a mí no me importaría y me doy party con las dos si es necesario, sin misterio, te digo que a mí no me importaría y me doy party con las dos si es necesario, a ti y a tu amiga yo propongo, un termo no informe, un triptón, con ti un amorío pasajero en la discola, vi bailando y quede whisky, por eso insisto, mami así que tienta, es lo que la nota revienta, sube, baja, montame loca, vamos a darle un beso, triple, en la boca vamos a hacer un brinde, arriba la tecla, y el que la nota revienta, lo que es la nota revienta, sube, baja, montame loca, vamos a darle un beso, triple, en la boca vamos a hacer un brinde, arriba la tecla, yo lo cual contigo solo quiero mencionar, no lo cual personal, no lo cual personal, no te vayas a morar, no lo cual personal, no lo cual personal, Que esto mañana por la mañana me mudió Que esto es una aventura en la madera oscura Mamá, ya que anda con tu amiga Vámonos y papi ya, pero antes sí Mira a tu amiga, que es bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella El de la erreicht El de la Visita www.dzabo.com ¡Muévete, Mu! ¡Agáchate, Mu! ¡Perdéame, Mu! ¡Medéate, Mu! Tú quieres duro 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 Anseado, detener este amor, y así, late mucho mi corazón Anseado, detener este amor, y así, late mucho mi corazón Tú me dejaste caer, pero ella me levanta Llama de boca a la mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llama de boca a la mujer, pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase vos DJ Tavo Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te va Yo por aquí muy bien Tú por allá que volar Dice que se siente bien En Miami es la lombra Pero le falta a La Habana Que Chirri las abrazuras Dice que tiene dinero Que el carro quería Mentira Pero no encuentre No hay amigo Que en La Habana Ya digo que tú lloras Si gracias a ti me compre la computadora Si te fuiste a sufre mami ¿Qué le vas a hacer de que te sube mi chimón? Si te gustó el mío Algo el audio pa' mí Yo me quedo siempre pa' ti Tú se le quieres pa' mí Yo nunca digo pa' ti Oye Pa' que vivir de cuento De cuento Sigo comiendo en mi cabrillo Pero contento Y ahora me llama llorando Dice que no encuentra el modo Que no se siente feliz Que de Cuba extraña a todos Extraña a los tambas De tipo IPM Extraña a los charangas Y el papi que llaman Quiere Ay, yo sigo charanqueando Como me da mi gana Tú me dorando en Miami Y yo gozando en La Habana Tú me dorando en Miami Y yo gozando en La Habana Se siente en mi cabrillo Allá no hay cambio Y yo gozando en La Habana Extraña a mi Habana Tú miras un ganero Que ya tomaba Tú me dorando en Miami Y yo gozando en La Habana Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido Por la felicidad Cuéntame Cómo te va Yo por aquí Y muy bien Tú por allá Que volando Que volando Tu amor Yo te quiero Y no te puedo olvidar Ninguna mujer puede ocupar tu lugar Mira linda Corre Vendame tu amor Oye Te lo rego Te lo pido Por favor Mi preciosa Pero que linda tú eres Te prefiero a ti Entre todas las mujeres Si caminas Como si te vas de lado Si así tu cocinas Guárdame un chingo El pegado Pues contigo Es la vida de mi sueño De tu corazón linda Déjame ser dueño Que te voy a enseñar Lo que es en la mano Déjame tu cuerpo Andar de pan en pan I use all control When I see Standing there In front of me Your style Your clothes Your hair Your play Oh man You look so sexy The way you whiten When you dance And the way That you twist And turn your waist Please be wanting Please be yearning Leave me feeling For a taste Before the end Of the night I wanna hold you So tight You know I want you So much So much And I'm so Tempty to try 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 I like a woman I need you so much Gana me down Gana me down Te acariciar a por lo buena que está Tempty to try Tempty to try Tempty to try Ganas me dan, ganas me dan, te acariciarla por lo buena que está Ganas me dan, ganas me dan, te acariciarla por lo buena que está Ganas me dan, 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 ganas me